Y un saludo para la familia Bonifaz Esturupo Atlantico de Guille Alvarado Los pobres también queremos, los pobres también amamos ¿Qué será del destino de nosotros? Si cuando llueve y sale el sol, a todos se alumbra ¿Qué me importa el sucio dinero si no hay amor? Si cuando llueve y sale el sol, a todos se alumbra ¿Qué me importa el sucio dinero si no hay amor? Si cuando llueve y sale el sol, a todos se alumbra ¿Qué me importa el sucio dinero si no hay amor? Si cuando llueve y sale el sol, a todos se alumbra ¿Qué me importa el sucio dinero si no hay amor? Los pobres también queremos, los pobres también queremos Si cuando llueve y sale el sol, a todos se alumbra Que me importa el sucio dinero si no hay amor Si cuando llueve y sale el sol a todos se lunda Que me importa el sucio dinero si no hay amor Si cuando llueve y sale el sol a todos se lunda Que me importa el sucio dinero si no hay amor Si cuando llueve y sale el sol a todos se lunda Que me importa el sucio dinero si no hay amor Si cuando llueve y sale el sol a todos se lunda Que me importa el sucio dinero si no hay amor Si cuando llueve y sale el sol a todos se lunda Que me importa el sucio dinero si no hay amor